Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Maquillate con Ale. El día de hoy les traigo un videíto, más de uno. Es un mini vlog de lo que hice el día de mi aniversario de bodas. Así es de que si quieres saber qué tal me la pasé y qué hice durante todo ese día, quédate un ratito más. Me acabo de levantar hace ratito, me bañé súper rápido y bajé a desayunar un poquito de yogur con fruta porque tengo una cita para cortarme el cabello y un baño de color que ya lo traigo bien feo en media hora. Así es de que me voy a dar prisa y luego ya ahorita les grabo ya cuando estemos allá. Y ya vengo aquí llegando. Ahorita les enseño cómo es que queda mi después. Y listo, ya salí del cabello. Vean, este es el resultado. La verdad es que estoy muchísimo más contenta con este tipo de tonos porque siento que le favorecen más a mi tono de piel porque es como que un poquito más cálido a comparación del rubio que traía hace, no sé, un mes. Y todavía pues en estas fotos que me estuve tomando ayer y antier siento que se veía demasiado rubio y no me había puesto mi champú morado. Entonces, ay no, ya sentí que estaba súper ultra mega rubio. Pero ahora, vean, ya se ve más cafecito. Ay, ay, ay. Qué ojerotos traigo. Es que no dormía ni nada bien. Y todavía traigo la bolita de la nariz. Pero bueno, de todo un poco. Ahorita vine y compré unos globos para regalárselos a Omar. También compré un pastelito keto de chocolate. Espero que le guste. Y voy a hacerle de comer una pastita con chipotle que le encanta. Así es de que ya llegué también a Soriana a comprar las cosas que me faltaban porque como anduvimos de vacaciones la semana pasada, no tenía nada de mandado ya, literal, nada. Entonces vine corriendo a hacer todo eso. Así es de que ahora me van a acompañar a ver si me encuentro a lo mejor un vestidito bonito ahorita en un mall que está aquí cerquita. Si no, si no siento que me convenza nada, vamos a buscar algo que ya tenemos en casa. Así es de que, bueno, me van a acompañar y ya al ratito van a ir conmigo para hacer la comida rapidito. Y ya en la noche nos vamos ahora sí a la cena que él me tiene preparado. Ay, qué bonito. Entonces, bueno, al ratito los veo. Bye. Y aquí estoy de regreso. Estoy haciendo ya de comer. Son las 3.33. Y esto es lo que estamos haciendo. Ay, se ve un poco cochina mi cocina, pero es por todo lo que andamos haciendo. Y aparte también compré un poquito de mandado como que para depredir un día o dos en lo que ya hago mi lista bien de mandado porque no tengo nada en el refri. Y ahorita ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a comer el día de hoy. Ya acabé de cocinar. Vean, esto fue lo que hice. Hice un poquito de pasta con chipotle, que es la favorita de Omar. También unas pechuguitas a la plancha con unos vegetales hervidos. Y también el mini pastelito que tenemos ahí. Y vean, ahí están los globitos que dicen feliz aniversario. La verdad están preciosos. Ahorita en un ratito más va a bajar Omar y vamos a comer aquí juntos. Algo súper chiquito para nosotros dos. Él ahorita en la noche me dijo que me tenía una sorpresa, que íbamos a ir a cenar. Entonces ahorita vamos a continuar con este videíto para arreglarnos para ir a la cena. Y bueno, ya estamos aquí. Ahora sí vamos a empezar a arreglarnos para nuestra cenita. Voy a recogerme así un poquito el cabello para que no me esté molestando aquí cuando me esté maquillando ahorita. A ver, déjenmelo un poquito más para atrás porque a lo mejor ahí... Ahora sí vamos a iniciar con el maquillaje. La verdad es que no tengo tampoco así como que un chorro de tiempo. Nada más tengo como 20 minutos, así es de que lo vamos a ir haciendo rapidito. Y para iniciar voy a ponerme este gelecito en mis cejas, que es el de Anastasia. Es el Brown Face Styling Wax, que es más bien una cera, no es un gel. Y lo voy a tomar con una brochita completamente limpia, como esta de aquí. Voy a tomar poquito producto y lo cierro rapidísimo para que no se me vaya a secar. Yo ya lavé mi rostro de nuevo porque pues ya traía protector de en la mañana. Pero pues dije, mejor me desmaquillo todo para que quede bonito otra vez el acabado. Y vean. Así de rápido se hacen las cejas con esta cera de Anastasia. No es gel. Vean, ya quedan súper peinaditas. Y ahora el otro lado. Y listo, vean. Ya están nuestras cejas. Rapidísima. Voy a secarme, de hecho, unos cuantos pelitos que traigo ya de mis cejas, que están súper largos. Y no me voy a tardar nada. Vean, solamente son dos o tres pelitos. Listo, ya me saqué esos pelitos. Y a lo mejor unos bigotillos que traigo ya muy largos. Listo, ya me saqué también unos cuantos bigotillos que traigo por ahí. Y ahora sí, ya vamos a empezar con la piel. Para eso voy a utilizar este primer de aquí, que es de Italia Deluxe, que nos va a ayudar a que nuestro maquillaje dure muchísimo más. Este es el Relief Gripping Primer. Aquí les voy a dejar arribita el video para que vayan a ver cuándo lo probé por primera vez. La verdad es que me gustó bastante. Y lo voy a utilizar para que nuestra base dure mucho. La vez pasada cuando utilicé este, no se acuerdan, lo mezclé con otro primer también de Italia, pero ahora lo voy a usar así solito. Y en lo que se absorbe súper, súper bien, voy a empezar con mis ojeras. Y para eso vamos a utilizar los serum correctores de NYX. Voy a utilizar este en el color Mirium. Bien poquitito. Una mini gotita. Para mis ojeras. Y lo que me restó de producto lo voy a dejar aquí para que sea como que el primer para nuestras sombras. Y voy a utilizar este polvo de Anastasia para sellar mi párpado. Y ahora sí voy a empezar con las sombritas. Ahora sí, vámonos con el look de sombras. Y para eso voy a utilizar esta boletita de aquí de Luis Torres, para que vayan a ver ese videito también. Probablemente me voy a poner un vestidito así largo, guanguito, naranja, con un poquito de beige. Estoy entre dos vestiditos, naranjas, beige. Siempre no me voy a comprar nada. Voy a utilizar uno de los que tengo aquí en casa. Y esas dos opciones yo creo que son las que voy a utilizar. Porque están así como que súper frescos y ahorita hace bastante calor. Así es de que vamos a irnos por un look como naranjita. Como tampoco tengo así como que mucho tiempo, voy a irme rapidito. Listo, ya hicimos algo súper sencillo. Y ahora voy a poner un poquito de brillo en la parte de en medio. Y en el mero centro voy a aplicar un poquito de dorado. Bueno, mucho. Y voy a difuminar un poquito. Ahora con un tintaline vamos a hacernos un delineado bien difuminado. Ahí está. Ahora lo voy a sellar como una sombrita café oscurita. Ahí está. Ahora sí, vámonos rapidísimo a la piel. Y para eso voy a utilizar esta base de Anastasia, que es la Luminous Foundation. Esta es mi base favorita desde hace uff, no sé cuánto, pero la perdí. Y ahora la pude conseguir de nuevo. Es en color 332C. Y la voy a difuminar con una esponjita. Ideal, súper luminosa. Ahora sí, la voy a sellar y para eso voy a utilizar el polvito también de Anastasia. Ahora sí, vamos a aplicarnos un poquito de bronce. Perdón, este es contorno. Un poquito de blush. Un poquito de sombras aquí abajo. Máscara para pestañas y para eso estoy utilizando esta de Bird Beauty. Para que vayan a ver este videíto también, la verdad está 10 de 10. Es de mis favoritas, sino que más bien es mi favorita de todas. Ahora sí, los labios. Y listo. Ahora sí, ya me voy a ir a cambiar rapidísimo. Y ahorita les enseño cómo quedé al final. Y este fue el vestido que elegí para el día de hoy. Está súper fresquecito y la verdad me gusta, como que está bastante casual. Ahorita nada más me voy a poner unas arracaditas. Las típicas de siempre. Y listo, ya nos vamos a cenar por ahí. Y ya venimos ahora sí en camino para ir a cenar. Ya venimos muy arreglados. Ahí está Omar. Venía un poco concentrado manejando. Y ahorita vamos ya a llegar al lugar. La verdad es que vamos un poquito tarde. Así es que no sabemos si nos van a dejar entrar todavía. Pero si no, pues buscamos a lo mejor otro restaurante ahí cerquitas. Y algo que hacer después. Pero pues bueno, así es como se ve el maquillaje ya en la luz del día. Ay, nada más que como que no sé dónde se puede ver mejor. Me encantó esta vacía, tenía un rato que no la usaba. Nada más que espero que no se me haga súper grasosa mi nariz. Porque últimamente la siento como que ha cambiado un poco en cuanto a, no sé, a soltar muchísimo aceite durante el día. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué tal se va viendo durante las siguientes horas. Y ahorita les enseñamos qué es lo que vamos a cenar. Ya ni enseñé qué me iba a comer. No sirve para... No menciono mucho para el blog porque se me olvidó. Ya nada, ya miren cómo está todo, pero bueno, eso era lo que comí. Un poco saludables, ¿verdad, papi? Nunca en la vida te he visto. Pero hoy sí. Estaba rico, está rico. La verdad es que estos miniclips se los estaba grabando aquí en lo que estaba organizando los videitos que iba a meter en el blog. Porque me di cuenta de que me faltaba la introducción, la despedida. Porque como que se me fue el rollo. Ya no grabé cuando me iba a despedir de ustedes. Así es de que, bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este tipo de contenido. Ya todavía me está avisando que se quiere meter. Y como les decía, se me olvidó grabar el intro, la despedida y como que ya platicarles al final qué pasó. Pero la verdad es que llegamos al restaurante, comimos súper mega rico. Andábamos como todavía bastante llenos de la comida que hice yo aquí. Entonces como que no nos dejamos caer tanto. Nada más fuimos de que una ensalada, unas limonadas minerales. Y ya yo creo que fue todo. Y al último Omar me tenía así como que una soporcita que decía feliz aniversario. Yo ya les dije, yo ya había dicho, no, pues ya vámonos, vamos a pagar. Y luego, ¿no? Sí, total, pagamos y todo. Y luego me dice el mesero. Me dice, no, pero espérenme un poquito. Les voy a traer una probadita del postre. Y yo, ah, ok, sí, gracias. Y ándale que ya cuando regresa, regresa como con un platito que decía feliz aniversario. Y ahí este, con una velita. Y pues era como que una sorpresita. Y yo ya, ay, qué bonito. Y nos comimos el pedacito de brownie. Era un pedacito de brownie medianito con un poquito de nieve. La verdad, súper rico. Nos lo comimos y luego ya ahora sí salimos. Pero la verdad es que nos sentíamos como que todavía súper, súper llenos. Y llegamos súper cansados ya también del sol, el calor y todo. Y nos pusimos a ver una película y ya. Eso fue todo. Nos quedamos súper dormidos. Porque en serio que teníamos como que el estómago llenísimo también de tanta comida. De un día anterior, de ese. Entonces, no, 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 no. Ya el estómago como que nos estaba diciendo que ya quería una pausa. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este tipo de contenido. Y si es así, díganme aquí abajito en los comentarios si les gustaría seguir viendo este tipo de mini videitos. Así como que cositas que van pasando a veces en mi vida. Y quisieran ustedes saber qué onda, qué hacemos. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios. Y bueno, ahora sí. Eso sería todo por el video de hoy. No se olviden de darle me gusta a este video. De suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo. Bye. No se olviden de darle me gusta a este video. No se olviden de darle me gusta a este video. No se olviden de darle me gusta a este video. No se olviden de darle me gusta a este video. No se olviden de darle me gusta a este video. No se olviden de darle me gusta a este video. No se olviden de darle me gusta a este video. No se olviden de darle me gusta a este video. ¡Gracias!